En los próximos años se llama Minecraft. Ahora que el de aquí sabe que es Minecraft. ¿Cómo crea Minecraft? ¿Cómo crea Minecraft? ¿Pueden matar a los... Para los que no saben que es Minecraft? ¿Es un juego de película? ¿Puedes usar tu creatividad? ¿Para los que es Minecraft? ¿Es un juego donde tú puedes construir, hacer herramientas, domesticar animales y hacer armado? Aparte de todo eso, tienes que prepararte para la noche. Por la noche aparecen muchos nuevos animales y ministros. Les voy a dar unos ejemplos. Las arañas, los grippers, los zombies, los esqueletos y las brujas también. Todo eso también, usted puede crear portales si necesita armaduras, más que todo de diamante. Y necesita irse a cuevas, pero en las cuevas aparecen todo tipo de... De lo que acabo de decir, como creepers, zombies, los... Y también hay diálogos ahí. ¿Qué pasa al finalizar? Al finalizar la actividad se espera utilizar de la manera creativa y eficiente. Los materiales del juego refiere diferentes situaciones mediante la lección, dependiendo de cada estudiante, desarrollabilidades, matemáticas, propiedes, pensamiento, espacial, actitud, aire, y el nivel. Vale, con un buen uso de dispositivos. El dispositivo en este momento va a ser las tablets, entonces sería que por favor todas estas semanas las cuidaras mucho para que ninguno se dañara y todos pudieran jugar. Entonces, si va a decir nada, vamos a ver un video más o menos en lo que yo dije. Al finalizaré un video a dos videos. Sí, la cuenta de que yo... ¡Prepárate para una aventura de posibilidades invitadas! Mientras construyes, extrañas, combates criaturas y exploras el cambio de paisaje de un río. ¡Prepárate para una aventura de posibilidades invitadas!